Antes de terminar con los ciclos, me gustaría enseñarles con Tony un par de cosas que olvidé comentar en los videos pasados, que son dos palabras claves que se utilizan en los ciclos if, perdón, en los ciclos for y en los ciclos while. Uno es el break y otro es el continue. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos visto, digo, y aquí lo vamos a hacer, podemos hacer un ciclo for, podemos decir igual y podemos definir un rango que vaya del 1 al 10 y vamos a imprimir aquí la i. Entonces, lo que va a hacer este ciclo es recorrer todo lo que está dentro de este bloque de código y terminar ese loop. Sin embargo, hay formas de interrumpir ese loop antes, eso es una forma. Voy a imprimir aquí print inicio y print fin. Entonces, hay una forma de interrumpir el ciclo antes de lo que hubiera sido el funcionamiento completo del ciclo. Por ejemplo, este va a imprimir inicio y fin 10 veces junto con esa i. Vamos a correrlo para que vean el resultado. Aquí voy a break, break, continue, punto. Ok. Entonces, aquí está el resultado. Aquí abajo podemos ver que corre 10 veces inicio y fin. ¿De acuerdo? Pero supongamos que hay una condición aquí adentro que dice if y es mayor que 6. Entonces, break, ok. Aquí de manera, pues, específica, estoy diciendo el ciclo que se detenga. Y aquí voy a poner un print fuera del ciclo. Entonces, una vez que i alcance o sea mayor que 6, es decir, una vez que i sea 7, entonces va a entrar a esta condicional y va a interrumpir el ciclo del for. Entonces, podríamos esperar que imprimiera hasta el 7, pero ya no va a imprimir este último comando, el fin, ya no lo va a imprimir. Ok. Entonces, vamos a verlo aquí. Imprimí el 7, pero ya no imprimí el fin. Ok. Imprimí el 6, fin. Otra vez imprimí el inicio. Voy a imprimir el 7. Entró al ciclo y trató de checarlo. E interrumpimos el ciclo porque ya no se cumplió una condición que nosotros estábamos esperando. Esto se utiliza en algunas situaciones donde a lo mejor tenemos un ciclo, pero sí logramos hacer algo dentro de ese ciclo que estamos buscando. Vamos a suponer que estamos buscando un número en una lista. Una lista de precios. Y si yo estoy buscando un número en específico. No, entonces podría, ok, si ya encontré, si vamos a poner aquí for precio in, vamos a usar el otro tipo de, if el precio es igual a 50. Entonces, ya no quiero seguir buscando porque era lo que yo estaba buscando dentro de esa lista. Les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero en este caso, ok, aquí, esto imprimir el precio. Ok, entonces inicio, primero tomo el precio 10, luego el 20, y luego el 50, y si el precio es igual a 50, se interrumpe la lista. Ya no tuve que seguir recorriendo mi lista de precios porque ya cumplí lo que quería. Ahora, ahora existe otra función que se llama continue, ¿de acuerdo? Y puedo decir que si el precio es mayor de, vamos a poner de 40, mayor de 40, entonces en vez de break le voy a dar continue. Ok, y vamos a ver qué sucede aquí. Este es diferente al RIC. Entonces aquí empieza con el 10, lo imprime, imprime inicio, imprime 10, imprime fin. No, porque llegó aquí, el precio no fue igual a 40, entonces no se ejecutó el continue. El siguiente recorrido, otra vez imprime inicio, imprime el 20, imprime fin. Ok, llegó aquí, va con el siguiente 50, imprime inicio, imprime 50. Pero si se fijan, como el precio fue mayor que 40, le doy continue. Y en este caso ya no imprimió el fin, ya no llegó a esta línea. El continue lo que hace es que inmediatamente se regresa al primer comando del bloque de ese ciclo. Entonces vuelve a imprimir inicio, aquí, y imprime el siguiente número. Ok, imprime el fin, porque ese número no fue mayor a 40. Y lo mismo pasa con el 15. Entonces, estas dos funciones permiten una de dos. Podríamos suponer que en algunos casos, a lo mejor aquí tengo muchas líneas de código. Aquí voy a poner muchas líneas de código. A lo mejor es código que sería tardado, este, código tardado de ejecutar. Y no quiero ejecutarlo si el precio es mayor de 40. A lo mejor, si el precio es mayor de 40, ni siquiera me quiero ir a investigar o hacer alguna otra parte del proceso. Entonces, si le doy continue, va a empezar con el siguiente de la secuencia que está ejecutando ese for. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno. Se puede usar, obviamente, el precio igual a 50. También puede usar un break. Entonces, se pueden usar las condicionales que se necesiten para controlar el flujo del sistema. Pero se me había olvidado mencionarlo cuando estuvimos viendo los ciclos for y los ciclos while. Lo mismo sucede con el ciclo file. Sería algo muy parecido. Si estuviéramos recorriendo este, el índice fuera a cero. File. Índice. ¿De acuerdo? Índice menor a la longitud de lista de precios. Menos uno. Entonces, aquí voy a hacer el... Voy a empezar en el menos uno solo para facilitar el recorrido. Índice más igual a uno. Y aquí podría ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, podría decir que el precio es igual a la lista de precios índice. Y voy a imprimir el inicio del precio. Si el precio es mayor a 40, va a continuar. Y esto lo que quiere decir es que una vez más no va a seguir hacia abajo. Sino que va a empezar en la primera instrucción del ciclo o del bloque que está definido por ese ciclo. Y que si le doy break, va a interrumpir ese ciclo while. Bueno, ahora aquí vamos a verlo un poquito más a detalle con la función de debugging. Para que puedan ir viendo cómo va funcionando el programa y cómo se van incrementando. Ok, aquí me define todo el bloque del while. Perdón. Tiene que haber hecho así. Ahí establece el índice. Aquí vamos a ver. O sea, lo primero que hace es evaluar esta función para ver si se cumple. Acuérdense que con el while se cumple esta condición. Mientras se cumple esa condición, tengo que estar repitiendo lo que está dentro de ese bloque. Entonces, ahí compare el índice que es menos uno, porque lo establecimos aquí arriba, con la longitud de la lista de precios. Que es cinco, pero luego le resta uno, ¿de acuerdo? La cinco menos uno, entonces eso es cuatro. Menos uno es menos que menos cuatro, es correcto. Entonces va a ejecutar lo que está dentro del bloque. Incremente el índice en uno. Ahora el índice lo tenemos aquí, ya es cero. Y va a extraer el precio. Que es diez. Imprime el inicio. Aquí imprime el precio. Y aquí hace la primera comparación. Que obviamente el precio no es mayor a cuarenta. Tampoco es igual a cincuenta. Entonces imprime fin. Y vuelve a regresar. A ejecutar el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a comparar. Este es importante. El while vuelve a comparar la condición. ¿Ok? Aquí ve lo del precio. Imprime el precio. Aquí va a checar si es mayor a cuarenta. No es mayor a cuarenta. Por lo tanto no hace el continuo. Tampoco es igual a cincuenta. No se interrumpe. Imprime fin. Hace lo mismo. Ahora aquí hay una de las primeras condiciones importantes. El precio es igual a cincuenta. Entonces vamos a ver aquí. Imprime el precio. Pero hace esta comparación. Y aquí es donde viene el continuo. Que es el que quería que vieran. Entonces hace la comparación. Dice cincuenta es mayor que cuarenta. Es true. Entonces hace el continuo. Y vean este siguiente paso. Se va directamente a checar si la condición ya se cumplió. Que obviamente en este caso todavía no se ha cumplido. Sigue. Ok. Aquí el precio es igual a diez. Si se fijan esta condición nunca la alcanzó. La de break. Porque cuando fue cincuenta el valor. El precio era mayor que cuarenta. Hizo el continuo y nunca llegó a evaluar esta. Entonces esta función nunca se cumple dentro de nuestro programa. Nunca se interrumpe por break. Ok. Para que se ejecutara tendríamos que decir. Bueno es igual a. Que podríamos decir. Quince. Y podríamos decir aquí. Es quince. Y podríamos poner aquí. Un break point. Voy a ejecutarla. E-book. Entonces aquí. Recorrió ya todos los. Los. Los primeros elementos. El diez. El veinte. El cincuenta. Y igual quince imprimió. Inicio imprimió el quince. Checó esto. No fue mayor que en esta. Pero cuando. Checa el precio. El precio es igual a quince. Y aquí vamos a ver. Que es lo que sigue. De acuerdo. Entonces si se fijan ahí. Ya no regresa a checar la condición. Simplemente. Interrumpe el ciclo. Y pasa al bloque. Que está fuera del bloque. Del. While. Perfecto. Entonces espero. Que esto haya clarificado. Estas dos funciones. El break. Y el continue. Y que las puedan incorporar. A su programación.